Después de la tormenta, siempre llega la calma, o al menos sale un arco iris. Entre tantos contratiempos que está teniendo la familia Rivera, por fin llega una buena noticia. A través de sus redes sociales, Juan Rivera sorprendió a su hermana, Rosy Rivera, al llevarle a su casa un reconocimiento por la serie de Jenny Rivera llamada Mariposa de Barrio. Una serie la cual, explicó Juan Rivera, fue uno de los proyectos más vistos en Netflix. Juan Rivera publicó una parte de este video donde podemos ver que él y su equipo llegan a casa de Rosy para darle esta excelente noticia. En su publicación, el también cantante escribió lo siguiente. Este reconocimiento es para ti, Rosy Rivera, porque te vimos leyendo cada texto, tomando decisiones y haciendo crecer más el nombre de nuestra hermana. Haciendo que Mariposa de Barrio fuera una de las más vistas en Netflix y lograra posicionarse de manera internacional. Sabemos que lo mereces. Y aunque sea un momento difícil y haya dedos señalando, siempre habrá más almas buenas que estaremos aquí para levantarte. Te amo, Rosy Rivera, y estoy muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Y sé que Chai también lo estaría. Como lo podemos recordar, en estos últimos tiempos, realmente hemos podido ver que la familia Rivera está totalmente dividida. Los hijos de Jenny Rivera le pidieron a sus tíos, Rosy y Juan, cuentas claras en el manejo de la herencia de su madre. Tan es así que ellos pidieron una auditoría en el trabajo de Rosy en la empresa. Jenny Rivera Enterprises. Además pidieron que su hermana Jackie, ahora sea la alba, sea de la diva de la banda. Jackie será quien de ahora en adelante manejará la herencia de Jenny Rivera. Los dimes y diretes entre esta familia incluyen a los hijos de Jenny Rivera, sus tíos y hasta su abuela. Sus declaraciones no se han hecho esperar. Y ya sea en entrevistas o a través de redes sociales, los dos bandos han dado a conocer sus opiniones. Se ha generado un gigantesco contratiempo, el cual para el momento parece que no terminará pronto. Por esta razón aseguran que Juan Rivera tomó la decisión de grabar, el momento en el que le dé el reconocimiento a su hermana. De hecho, en este video podemos escuchar claramente cómo le dice a Rosy, no importa lo que digan de ti, ¿acaso se trata de una indirecta para sus sobrinos? En el reconocimiento de la serie Mariposa de Barrio, podemos ver que la cara de Jenny Rivera está enmarcada. Cuando Rosy se acerca a verla, no se pudo aguantar las lágrimas. Parece ser que esta en verdad fue una gigantesca sorpresa. Rosy ni siquiera se imaginaba. ¿Por qué Juan y su equipo estaban en el lugar? Muy amable, Rosy saluda a todo el equipo y se va directo a ver la placa que está enfrente de ella. El llanto de Rosy Rivera no cesa, mientras Juan le dice lo orgulloso que está de su hermanita. Además, le mencionó lo orgulloso que está por el gran trabajo que hizo con todo el equipo de Mariposa de Barrio. Fue entonces que los dos hermanos se dieron un gran y muy sincero abrazo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.